Evangelio de hoy, martes 3 de enero, del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es Aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene presencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por ver el Espíritu Santo. Gracias por ver el Espíritu Santo. Gracias. Gracias.